Uno tiene que tener cuidado. Yo canto unas tres canciones antes de tomarme mi primer traguito. Pero ser hija de Amanda Miguel y de Diego Verdaguerde. Ha sido un honor porque mis padres son muy famosos, pero es gente que se ha sabido manejar fuera del chisme. Y nunca se te ha ido la mano, así como era la canción. Y es lo que más le pido a Dios. Dios, por favor, que no se me olviden las canciones. ¿Y las drogas? No. ¿Ni una poquita? No. ¿Me quieres invitar o qué? Justamente vamos a sacar un porro. A ver, tráetelo. Pero ibas en una vaga a la frontera. Ajá. Y traías gente que sabías que venía con su familia buscando el sueño americano. Exactamente. Eso era lo más bonito, ver sus caras, ver a sus familiares. O el puto Elon Musk que se le ocurre viajar al espacio. Es una persona absolutamente rebelde y con unos huevasazazos. Te pones una peluca para salir a la calle. Sí, tengo unas cuantas que... O sea, si hablo... Con bigote, así, con bigote falso. Quito se conecta y se prepara para recibir al Metro de Quito a partir del 21 de diciembre. El sistema Metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el Metro cuenta con 6 estaciones. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Ejido. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñequito, Jipijapa y Labrador. Busca tu estación de Metro más cercana en www.metrodequito.gov.es Slash estaciones. Municipio de Quito. Autorización número 3694 CNE Elecciones 2023 Aquí estamos. Con las salas siempre abiertas para redescubrir el mundo. Descubre tu mundo sin fronteras con la TAM. La TAM. Sin fronteras. Hola, soy Caro Sánchez. Una de las cosas que más me gusta de Warren House es que siempre están innovando y sacando nuevas líneas de productos. Y para que no se pierdan de nada, les invito a seguirles en sus redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Castigo Divino Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Castigo Divino. Una vez más aquí en Las Vegas, Nevada, junto al Grammy. Gracias, la TAM, la aerolínea de América Latina, Latitud 0. Muchísimas gracias a la ciudad de Quito Tu historia comienza en Quito, visita Quito Cemento, Selva Alegre, construye El Ecuador que soñamos También Warren House, todo para tu hogar Y BMI, seguros BMI, muchísimas gracias Para mí es un enorme placer tener esta conversación En este Momento con una Tremenda estrella O sea, no puede caminar por aquí Tiene que venir casi en un búnker así Por el nivel de su familia Y de eso y muchas otras cosas más Vamos a hablar con Chiquis Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Muy bien Feliz, contenta de estar aquí contigo Yo también feliz, ¿agüita? Sí, salud Que este agua se haga tequila Que se haga vino, sí, oh Jesús Convierte el agua en vino ¿Tomas tequila? Sí, soy muy tequilera ¿Sí? Pero qué ser muy tequilera Así como que, hola, buenos días Desayuno. No, 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 tampoco Pero Es mi Bebida preferida Ajá Y pues cuando estoy en el escenario También tequila Prefiero tequila ¿En el escenario o antes de subir al escenario? ¿Cómo para relajar? En He aprendido a no tomarme antes El tequila Porque lo hacía Pero dicen que En vez de La gente piensa Y nos han dicho Que te limpia la garganta Pero te la reseca Así que uno tiene que tener cuidado O sea, yo canto unas tres canciones Antes de tomarme mi primer traguito Y luego en el escenario ¿Cómo haces? Igual ahí tengo mi vaso Ahí el shot, ahí, claro El shot Nomás me sirvo poquito Y estoy así dando A veces Depende de donde sea Si es un nightclub Un antro Pues ahí Siempre usualmente Quieren que tome de la botella Mi gente Y les tengo que hacer caso Tengo que hacerles caso Y nunca se te ha ido la mano Así como ¿Cómo era la canción? Así ¿Te ha pasado? Sí Y es lo que más le pido a Dios Dios por favor Que no se me olviden las canciones Porque Pero gracias Tengo un teleprompter ahí Pero a veces Pues No sirve O a veces Estar leyendo las palabras O sea, la letra A veces Te atrabas más En realidad Pero sí Y con unos tequiles Para cómo la hace Le sube la E Ajá Exacto Y voy y digo Ay, ¿qué está pasando? Pero soy muy honesta Muy transparente con el público Y a veces Si se me olvida Digo Ay, güey Ok, hay que empezar de nuevo Hay que empezar de nuevo Y así la banda también me conoce Es parte del show Totalmente Oye, el tema Este de De la fama Tuya Y Y tu exposición De tu vida Y ¿Cómo haces para esconderte de eso? Los momentos en que quieres Ser tú Este Lejos de todas estas luces Y Este Rascarte el rabo Así Sí Si me lo rasco, ¿no? Con esas uñas Estuvien peligrosas Para que levantas Este He aprendido También a separar Janay Que es el nombre que me dio mi madre Mi nombre Con el cual nací Y chiquis Porque Al principio Como que no sabía yo Separar eso Y me estaba Me causó una depresión En el 2018 Y es cuando yo decidí Ok, me voy a tomar un tiempo Un espacio Me fui de las redes sociales Casi tres meses Y eso como que me dio Porque ya no distinguías Este El tú artística Del tú De mi persona Natural Exactamente O sea, chiquis la artista Y cuando yo llego a casa Pongo las extensiones El vestuario Todo en un closet Y digo ya, ok Hay que encerrar a chiquis Por un ratito Soy Janay Voy a limpiar Voy a cocinar Para mí es importante Me gusta manejar Cosas que a mí me gustan hacer Limpiar O sea, y atrapear Y todo el asunto Yo limpio Por supuesto que sí También cocino Y lavo ropa Y todo eso me ayuda A sentar cabeza A volver a la realidad A volver a la realidad Y hay lugares que yo sé que puedo ir Donde nadie me va a reconocer ¿Por ejemplo? Por ejemplo Allá en Los Ángeles Está Orange County Donde hay más gente Más gringa Ajá Y ahí es donde pues Puedo estar Y me voy a comer Desapercibida Y ahí te puedes tomar un café A veces me pongo una peluca ¿Te pones una peluca Para salir a la calle? Sí, tengo unas cuantas que O sea, si hablo Con bigote Así, con bigote falso Sí Si ustedes ven Hay alguna persona con peluca Y bigote falso Pónganse pilas Porque pueden ser chiquis Y se están perdiendo la foto Sí, sí Hago eso de vez en cuando Depende Oye, ¿y esas uñas? Pues me las hice Para esta pues mañana O sea, para la alfombra ¿Y cómo te haces eso? O sea, ¿es una sola pieza? Es una sola pieza ¿Tú crees? Están larguísimas ¿Qué viste? Antes no las usaba así Estos muy chiquis Yané y me gustan cortitas Ajá Estos de escenario De alfombra roja O sea ¿Y para tipear el celular Y todo? No, soy uf Sí Profesionalidad Oye, y ya que has logrado Dividir a esas dos personas ¿No estás a veces cansada ya? Eh, sí De que la gente se mete en tu vida De que la gente se preocupe De que los periodistas de parándula Estén ahí Al que si te has dado un beso Si no te has dado O sea, yo al mes Los estaría mandando a la mierda A todo mundo Soy muy paciente Soy de más A veces paciente Y tengo un muy buen equipo Que cuando a veces digo Les quiero mentar la madre A uno u otro Me calman Mi publicista Mi manager Dice, sabes que no vale la pena Y ya como que ya no me importa tanto La verdad Estoy, se puede decir Curtida, marinada En esto de decir Ya es parte del show Y gracias a Dios Poco a poco Ya es menos Y menos Y menos Se están enfocando más En lo importante Que es mi música Y eso también tuvo que ver También con Con yo No reaccionar A esas cosas De nomás ignorar Eso es difícil Llegar a ese punto de madurez De decir Voy a ignorar No voy a responder Y como que se cansan De estar hablando yo solos Y ya no es tanto Ahora sí Pero eso es como los medios Pero de ahí el hate En redes también es enorme El hate Sí, por supuesto que sí Siempre va a haber ese 10% Que no te va a querer No importa lo que hagas ¿Y cómo calculaste el 10%? Porque he visto Porque digo Yo sé Según yo Uno de cada 10 te odia Exactamente Más vale que te odien Al pasar desapercibido Yo digo Prefiero que me odien O que me amen Pero nada de que No importaría a nadie O sea, exactamente O sea, digo Ellos están confundidos Si están aquí En las redes sociales Están tomando su tiempo De estar hablando Y es mucha energía Eso O sea, me aman Realmente me ama En el fondo Pero no saben todavía No se han dado cuenta Hay que ayudarles A descubrir Que en el fondo Al ratito me van a querer ¿Y por qué te lanzan Fade? ¿Cuándo te lanzan? Yo no sé O sea, a veces Sí les doy razón Soy una mujer Muy honesta Antes Que sí O sea, hacía ciertas cosas O me faltaba madurar Quizás mi música Antes cuando empecé Pues iba empezando No es la misma He aprendido Pero a mí no me daban Esa oportunidad De dejarme crecer De decir Va empezando la muchacha Denle una oportunidad Ahora Pues ya llevamos ¿Qué? Siete, ocho años En esto Y pues como que ya voy Yo ya crecí Así que Yo creo que por eso Hay muchas cosas Y a veces También Por mi peso Por mucho tiempo Era eso Te lanzan hate Porque está un poco gordita Porque no sé qué Ajá Tú eres artista Tú sales en la televisión ¿Por qué? Y el tipo con una panza De este porte Y así lanzando mierda Por internet Exactamente Y a veces la veo Y tú esta Y veo la foto De la señora Que me está diciendo algo Y digo Ay Digo Ay, ¿por qué son así? Le digo Es que pues esa gente Que no es feliz No es feliz Oye, ¿pero luchas Contra eso? Ya no Me vale puritita madre La verdad Ahora te puedo decir Que me vale Completamente Lo que digan Yo sé quién soy Yo me amo Me caigo muy bien ¿Cuál de las dos? Las dos Las dos te cambian Chicos es una perris O sea, me cae muy bien La muchacha O sea, ¿sabe lo que hace? Y la llané Y está toda madre O sea, yo La verdad te voy a decir Me caigo muy bien Y llegó Fueron muchas lágrimas Fueron momentos De depresión De ansiedad Para llegar a este punto No más fue De un día para otro Fue como que Espérame, o sea Dios me tiene aquí Yo no tengo la culpa De haber nacido Y que Dios me dio Y que, o sea Esta plataforma Y esta bendición Es una bendición Y la quiero usar No para andar yo peleando Sino yo quiero ser una luz En la oscuridad ¿No? Y es entender eso Y eso me ha ayudado mucho ¿Una luz musical? ¿O también tienes Este, causas? ¿Ha sido cercana también Al tema de la migración? De todo Este ¿Cuáles son las causas Que te preocupan El chiquis del mundo? Eh ¿Ayudabas a pasar gente En la frontera? Sí De más joven De más joven Lo hice Y fue Yo pensé Algo que hice Pues en ese momento No estaba bien Lo acepto Pero como así En la frontera Con corre, corre, corre Por acá Era por un O sea Yo no lo hacía Yo nomás manejaba Yo nomás sabía Lo que estaba haciendo Pero lo hice Pues para ayudar A la gente ¿Manejabas el qué? El carro Era una van Una van Estaba mucho más Jovencita mi gente No Claro Primeramente les digo No lo hagan No lo recomiendo Este Y bueno Pero ibas Una van a la frontera Ajá Y traías gente Que sabías que venía Con su familia Buscando el sueño americano Exactamente Ese era lo más bonito Ver sus caras Ver a sus familiares Ver esa alegría Yo quería ayudar Yo Esa siempre ha sido Mi pasión Ayudar O sea Eras una coyote De las buenas Exactamente Claro Una coyote light Ajá Light Exacto Sí o sea Inmigración Por supuesto Es algo que Me apasiona muchísimo Ayudar a las mujeres Que han sufrido El tema de inmigración Y va a seguir O sea Tú no le ves solución O sea ¿Vos crees Hasta cuándo vamos a emigrar A los latinoamericanos? Pues yo tengo mucha fe De poco a poco Yo Veo la situación Un poquito Ahorita está un poquito Más difícil Pero igual Hay abogados Este Que te pueden ayudar Y hay formas Y hay muchas cosas Ahí que pueden hacer Para ayudar Así que yo Tengo mucha fe Pero venir acá No es fácil tampoco Y triunfar acá No es fácil No es fácil No es fácil O sea Hay abogados Que te pueden ayudar Pero llegar a Estados Unidos Y triunfar Si puedes dar Dos tips Tres tips A la gente Que viene a mejorar Su calidad de vida Que viene a su familia Que vienen Este Saliendo de condiciones De pobreza Este Dos tips De chiquis Para sobrevivir En Estados Unidos Pues obviamente Yo Las personas Que yo he conocido Pero no me digas Trabajar duro Exactamente Te iba a decir Porque pues sí O sea Vienen aquí A trabajar duro Yo más que nada Es No meterse Con la Con la gente Que no es buena O sea Que no te metas En problemas Inecesarios Porque eso sí Es un problema Y te sacan Y nunca te van a dejar Entrar otra vez Es estar bien Hacer las cosas bien Aquí Pórtate bien Pórtate bien Eso es lo más importante Este Averigua A qué estado Es al que vas Y es que ese estado Ha legalizado La marihuana Ahí sí te puedes Fumar tu porrito Exactamente Claro Estás fumando Tu porrito En Estados Donde no está legal Exacto Saber todas Las leyes Sí Este Y otro tip Pues bueno No sé Ahí me agarraste Porque sí Obviamente Ya iba a decir A ver Eso ¿Cuál otro tip? Tengo otro Y se me fue Espérenme Es un buen abogado Ya déjalo De la abogada Ese cuenta Ese cuenta Como tip Sí Alguien que sí Que sí Que te va a poder ayudar Y que no te va a quitar el dinero También debe haber mucho lagarto Ahí de los otros abogados Este Queriendo aprovecharse Sí El tema de las mujeres También me estabas diciendo Sí Porque pues yo Vi a mi mamá Sufrir mucho Y pues La violencia doméstica Así que eso es algo Que me gusta Ayudar a las mujeres Y a las mujeres solteras Yo hasta He dado becas Este De mi parte O sea De la mercancía Que he vendido En mis conciertos Guardo ese dinero Y ya doy becas O sea De cualquier manera Becas para quién Para mujeres Víctimas de violencia Para que vayan a la escuela Al colegio O sea He hecho eso Y hago muchas cosas Que no No ando Diciendo Como debe ser Y no me gusta La verdad De hecho no me gusta Prefiero así Y lo hago todos los días Todos los días Pero México es más machista Que Estados Unidos Su sociedad Sí 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 lo es Sí Y también pues en la música También hay mucho Machismo Ya hay menos Aquí o allá O en los dos En los dos Yo creo que más en México Lo siento un poquito más Pero ya van como Aceptando más A la mujer Y que está bien Que canten banda Que se sientan sexy Que se vistan sexy Antes era así como que no O sea Que no se vistan sexy Que no se vistan sexy Porque es como O sea No Una mujer cantando banda Enseñando mucho Es como que pues que Que no sé Vulgar No sé Usted no canta Usted baile atrás Pero cantar no puede Exactamente Pero ya va mejorando la cosa ¿Y qué opinas del feminismo? De la lucha feminista O sea De marchas De pintar paredes De ser mucho más activista A mí me encanta Yo digo que pues bueno O sea Hay que usar la voz La voz que Dios nos dio Grafitear a una iglesia Sí ¿Cómo así? Una iglesia ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo rayar una iglesia? Claro Las marchas feministas Que van y rayan las iglesias Yo no La verdad no he visto No sabía eso O sea Hay que Eso es una cosa Hay que respetar Especialmente las iglesias O los negocios de otras personas Si te dan permiso Pues bueno Es una cosa Pero de que hagas marchas De que uses tu voz Para Para ya O sea For your rights Se me fue la palabra Por tus derechos Exactamente Por tus derechos A mí eso me encanta Hay que usar Por eso Dios Nos dio Una voz Para usarla Sobre las iglesias Eres muy 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 creyente ¿No? ¿Cómo es tu relación con Dios? Tengo una muy buena relación con Dios Dios es mi homie O sea Somos súper amigos Yo y él Este Y soy muy espiritual No soy una mujer religiosa Mi religión es amor Yo Esa es mi religión Yo respeto todas las religiones Voy a la iglesia católica Si vas a la iglesia católica Si he ido Voy Este Sé mucho De hecho soy bautizada ¿Comulgas en la iglesia? Sí lo he hecho Hice la primera comunión Así sí puedo Ya pero Cuando lo has hecho ¿Te has confesado antes? ¿O has comulgado en pecado Pecadora? No 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 Sí también Pero Sí también Pero yo digo Dios O sea tú conoces mi corazón Claro Pero sí me he confesado Sí sí Ya tengo tiempo De hecho que no Y ¿Cómo sabes que el que está del otro lado No es uno de De chismes? Es fe ¿Te confiesas con Con total tranquilidad? Sí con total tranquilidad Porque la verdad Me porto Me porto bien No haces nada malo No sí 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 De vez en cuando Es que pues la vida Es un balance Claro ¿Cuáles son tus pecadillos? Confiésate Mira Pecadora No sé Ahorita no se me viene No se me viene Es aclarador Espérame Tengo reseca aquí la garganta Salud A los pecadores ¿No? Sí Oye Este El tema ambiental También Un oso se metió a tu patio Ajá ¿Cómo fue eso? Ahí vive Vive en tu patio O más bien Nosotros vivimos En su patio En su patio Es al revés Chiqui se metió al patio Del oso O sea Yo le hablé ahí a la gente De donde vivo Y les dije O sea Está el oso Me está haciendo un desmadre Aquí con los Con la basura Me rayó el carro O sea No, no se metió al coche Fue un A ver Este video todavía No lo he Compartido Pero tú lo viste Armar su desmadre Oh sí O llegaste ya a recogerlos Muchas veces Él ya O sea Llegaba Me despertaba Era un desmadre Y me llegué a verlo dos veces Se ocupa que viene varias veces Sí, es el mismo Y se llama Bolú Le pusieron Ah, ya le pusieron nombre Le pusieron nombre Y nos dijeron que no podíamos hacer nada Porque estamos nosotros en su casa Es verdad Y es verdad O sea, está bien chulo Pero es un cabrón Nada lo asusta Le vale Le vale madre El mundo Uno le grita Vete Y se sienta Y o sea No le importa Pero no puedes salir a tu patio Cuando está él Es peligroso Es peligroso Y nos dicen Déjalo Y la verdad Si uno no le hace nada Si no lo anda Solo te rayo el carro Él bien Se metió al carro Y me lo rayó Se metió al carro Se metió al carro Y me quebró también Para abrir la puerta ¿Cómo se llama? La manija Esa mesa Y 600 dólares me cobraron Nomás para esa cosita Claro ¿Y a quién le voy a cobrar? Al oso No hombre Claro Buscaste un buen abogado Fue tu primer tip que dijiste Sí cierta Al principio Ay pobrecito Pero tan chulo Y ya yo creo que ya está Como que durmiendo Como hacen hibernating Y Bernardo Eso Tú me digas con mi español Porque ya no ha salido Ya lleva dos semanas Que no sale Bueno ya se durmió Ya anda bien lleno Con el pozole Que le dimos Oye En lo ambiental ¿Tú crees que hay vuelta atrás En este planeta? En la situación En la que lo estamos dejando Mira Yo soy algo que Quiero hablar más de eso El año que entra Quiero hacer unos videos Tengo ideas Yo creo que sí hay Esperanza Pero uno tiene que ser intencional De reciclar De cositas Uno se dice Ay ¿Qué voy a hacer yo? O sea Si uno empieza Poco a poco O sea Ayudas Es nomás empezarlo Es hacerlo Yo creo que Tenemos que hacer algo Porque estamos Realmente arruinando Este planeta Pero al mismo tiempo Vladimir Putin Metió un bombazo En Polonia Y uno aquí Reciclando el plastiquito Redividiendo las cosas Sí pero tienes que tener fe Hay que tener fe Yo soy de poca fe Sí ah ¿Por qué? No sé Yo siento que somos Tan cabrones los humanos Que vamos a dejar jodiendo esto No sí O sea Si no hacemos un cambio Y si como personas Como yo No lo hablamos suficiente Usamos nuestra plataforma Para ayudar Tiene que empezar Yo ya empecé Yo ya dije No espérame Yo tengo que hacer un cambio Tengo que hacer cosas O sea chiquitas Pero que poco a poco Van a hacer una gran diferencia Y compartir esto En mis redes sociales Y ojalá Inspirar a otros a hacerlo Porque si no O sea Bye O sea Pero mal El próximo año Vas a meterte más En la Sí En difundir esos mensajes Oh sí Van a ver que sí Y como lo programas Este es mi año Feminista Este es mi año Ecologista Este es mi año Este cualquier otroista Sí Ahorita Sí Sí Y yo Mira Y yo digo No me tengo que organizar Para poder hacer todo Este es mi año Trompista Este es mi año Vaivinista Ay me caes viento Sí pero vas a ver Vas a ver Vas a seguir en la red Vas a ver Vas a ver que sí Vamos a hacer una diferencia Tenemos que No lo dudo Oye Te voy a hacer a ti creyente ¿Ok? Creyente de Que sí se puede Sí Ah ya Porque en otra entrevista Con Mili Quesada fue Este Me quisieron hacer ya creyente Ya bautizarme Ya Oh sí Convertirme a la iglesia ¿Tú crees en Dios? Yo dudo Yo soy agnóstico Ah Soy dudante Yo no te puedo decir Que sí existe Pero tampoco te puedo decir Que no existe Ok Entonces es una Dicen que el agnóstico Es un ateo sin huevos Que no tiene la valentía De decirlo Entonces prefiere Este Prefiere dudarlo Oye cuando Cuando llegas a casa ¿Qué escuchas? ¿Qué música? Mira Me gusta mucho Un muchacho Se llama Jack Johnson No sé si Claro que sí Lo amo Este Me gusta mucho La estación de John Sebastian De Marco Antonio Solís Ahí pongo la estación Me pone Pues mucho tipo de música Me gusta mucho 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 La música en español Obvio Este Y también me gusta el rap Me gusta perrear Te gusta perrear El rap o el reggaetón Las dos cosas Me gusta mucho el reggaetón también Muy bien Me están diciendo que este ¿Ya? Mi tiempo ha terminado Oh Oh Pero bueno Qué bonita plática Me caes bien Tú también Déjame decirte La próxima Que sí que no seas con agua Y que sea con tequila Y vas a ver Qué vamos a pasar mejor Eso ¡Salud! Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Dentro de estas conversaciones Para mí es un enorme placer Convocar a este espacio A una estrella de una dinastía De estrellas Cantante Además participado en musicales Además tiene un blog Bueno Ya iremos conversando De todo eso Me refiero por supuesto A una victoria ¡Hola! 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 ¡Qué gusto! ¿Cómo vas? ¿Se me levantó? ¿Se me vio la panza? ¿Se me vio la panza a mí también? No, no Ok El problema es mi panza ¿Cómo estás? ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo te ha ido? A ver qué tal Está fría Está buena ¿Está rica? Sí Sí, sí me gustó Muy buena ¿Cómo estás? Bien Un gusto conocerte Igualmente Aquí En Las Vegas En el Latin Grammy En este huracán De estrellas Y de energías Encontradas ¿Qué tipo de energías? Todas Sentiste malas energías No, no, no Todas Es que este es un lugar de encuentro Porque vas en el elevador Y pum Te topas con alguien Vas por el pasillo Y pum Te topas con alguien Y te encuentras con gente Que a lo mejor Por muchos años No habías visto O ¿Qué sé yo? Como circunstancias bonitas Donde A lo mejor ni siquiera Te conocías Pero te conocías Claro Y justo Coincides Y se generan Encuentros muy mágicos Un mega networking Pero tú naciste con esto O sea ¿Nací? Tú naciste entre los flashes Las luces Y las estrellas Sí nací Pero no soy mucho de eso ¿Eh? ¿Sí? No La verdad que no Creo que O sea Lo disfruto Cuando estoy en ese momento Pero no soy Una persona Que busque los flashes Y las luces Y todo Me gusta más La vida Tranquila Tranquila Sí Pero sí Hija de Amanda Miguel Y de Diego Verdad Es estar en el ojo Del huracán Desde pequeña ¿No? O sea Tú creciste Y dijiste Maldita sea Mis padres son famosos No No Ha sido un honor Porque mis padres Son muy famosos Pero es gente Que se ha sabido manejar Fuera del chisme Fuera de Del despelote Quizá de la farándula ¿No? Entonces Aunque obviamente Hay momentos En donde sí Es el ojo del huracán Por así decirlo Es imposible escapar No es No ha sido O sea Nunca ha sido La temática De nuestra familia Entonces Nunca Nunca hemos sido Una familia Que se busque Por el chisme De último momento Sin embargo Pero en tu caso Sí vi unas cosas Como que Se casa No se casa Ya se casa Por fin se casa Luego también hasta inventan O sea Si es real No me casé nunca No soy soltera No si me casé Y me encanta estar casada Es una de las cosas Que más me gusta Digo Siempre hay altibajos En cualquier relación Pero me gusta mucho El 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 formato De una vida casada Es muy bonito ¿Cómo es el formato De una vida casada? Es un formato Donde La visión A futuro Me encanta verlo así Como un formato Sí es que es un formato Es como una visión A futuro Es como decir Ok creo un equipo En el que Si él Y yo Hacemos El bien El uno para el otro Idealmente Será una pareja Que funcione Será una pareja Que pasará Por sus altibajos Pero que Creceremos juntos Y que con ello Formaremos un espacio Ciertamente seguro Para la construcción De una familia Como ahora Ya nació Mi bebecito Luca Que acaba De cumplir un año Sí Ya toca la guitarra Sí Y que Yo todavía No me imagino Como mamá O sea A veces lo veo Y digo Es que no puedo creer Que es mi hijo Claro Es muy raro Es muy raro Y que nació de mí Y me decía Mi esposo Es que no puedo creer Que hicimos el amor Y nació un bebé Ajá Entonces son cosas Muy únicas Pero te lo veo así Como muy estratégica Lo tuyo Si me voy a casar Con alguien Que me dé seguridad Me genera un formato Con un proyecto de vida No, no, no En el que luego Engendremos un individuo Este Para procrear Y Eso es ¿Y qué pasa onda Del amor Y de volverse loco? Eso es en papel Y eso es en una visión Como De una persona visionaria Pero dentro de todo eso Tienes que hacer scratch Y vivir El día a día Como la vida Te vaya fluyendo Porque creo que también Está bonito planear Pero está bonito Dejarse ir Con lo que la vida Te presente Creo que es jodido Estar casado También Tiene sus cosas Ya te vi Que tienes ahí Sí, sí Yo también Casado Sí, jodidísimo Es jodido Yo no sabía Si se podía Hablar mal En este programa Aquí se puede decir Cualquier cosa Porque yo soy Un poco mal hablada Y a mí Salud Salud Una mierda Los que se sientan mal Por eso Una mierda Sí es un poco jodido O sea Tiene sus momentos En los que se Jodidísimo Pero eso es parte De la magia Porque si es jodido Ah, tengo que disfrutar El sufrimiento Dices tú Disfrutar todo Sí Es que de todo Uno aprende De hecho creo que De los momentos Más difíciles Es cuando uno aprende más Y la verdad Ahora lo vivimos Este año Con la pérdida De mi papá Que sinceramente Fue un golpe Tan, tan grande Y tan Inesperado Y tan inmediato Porque Realmente Fue como Una curva Absoluta Cuando veníamos Muy bien En una Straight road Y Creo que El outcome De todo esto Es un gran crecimiento En todos los sentidos Porque no te queda De otra Porque al final La vida sigue Y porque Si quieres Vivir Ciertamente Feliz Dentro de tus circunstancias Tienes que crear Esa felicidad Pero lo sueñas Por ejemplo A tu padre Nunca lo he soñado No lo puedo No lo sueño Mira he intentado soñarlo Y no lo sueño Nunca he tenido Un sueño con él Desde que falleció Mi padre falleció En el 2020 Y este Recurrentemente Aparece En mis sueños Como casi todas las semanas Mira Yo lo siento Yo no Yo no lo he soñado Pero lo siento A veces hasta siento Que me guían Muchas cosas O hay momentos Donde quiero tratar De resolver algo Y pareciera que me llega Un mensaje Y me dice Revisa tal O ojo con eso Y voy Lo hago Y es tal cual Para solucionarte Las cosas Sí La verdad que sí O sea Así lo siento Y así se han dado Muchas cosas Desde que no está El problema De la muerte De una persona Tan allegada Que es lo que También murió mi madre Entonces repetí dos veces Y Lo lamento mucho Muchas gracias Es Ahí te topas En realidad Con el verdadero Concepto De lo irremediable O sea Tienes problemas En el trabajo En tu pareja Y ni sé qué Y crees que son Los problemas Más graves del mundo O sea Cualquier cosa Tú puedes largar A Papua Nueva Guinea Si quieres Y no ha pasado nada Pero eso es lo único Que te das cuenta De que no hay formas No puedes llamar Por teléfono Puedes Puedes Llamar a A Jeff Bezos Que no lo puedes solucionar Eso es lo más doloroso Que De lo que estabas Acostumbrada a vivir Con esa persona Ya no está ¿No? Porque su presencia sigue Los recuerdos Realmente se potencializan Porque yo A mi padre Lo recuerdo Y lo vivo Más Que cuando vivía Claro Está fresquito además Pero todavía El tema Sí Y un proyecto De vida muy fuerte Se convirtió Para mí En lograr Muchos de sus sueños Que él tenía Como muchas cosas Que quería lograr ¿En lo artístico O en lo personal? En los dos Se quedaron como proyectos Porque era una persona Muy soñadora Muy ambiciosa Le encantaba siempre Estar imaginando Y postulaba Ya cae Vamos a poner esto Vamos a poner lo otro Y él se iba 20 años a futuro Y yo viví Visualizando la vida Con esa visión de él Y entonces quedaron A su partida Muchos proyectos Pero no es una mochila Muy pesada Que te estás cargando Tú misma No, a ver Lo que se pueda Pero hay muchas cosas Que Que es un gran gusto Porque es casi Como que Ya iban avanzadas Y las estamos logrando Y se están materializando Y para mí Como su hija Para mi madre Es una hermosa manera De enaltecer su recuerdo Y de Hacerle un gran homenaje A lo que nos Dejó En vida Porque era un ser Que nos llenó De amor Que además Eres hija única Sí, bueno De mi madre De mi padre no O sea, del matrimonio De los dos Sí, así es Claro, pues Oye, pero Eso, ¿cómo lo traduces Ahora con tu hijo? Porque lo que pasa Es que luego Ese sentimiento También luego Voy a dar otro Salud Luego lo rebotas Este Yo tengo un hijo También de dos años Y uno también dice Oye, yo sí le llevo A faltar a este Y no se puede hacer nada Yo a veces pienso Bueno, es que Las cosas Y las diocidencias Son como son, ¿no? O sea Diosidencias No había escuchado Ese término nunca Claro, porque Creo que no hay coincidencias Yo viví Una gran lección Al vivir La falta de mi padre Y al recibir a mi hijo Prácticamente al mismo tiempo Entonces para mí Fue una diocidencia Porque Que manera tan fuerte Y tan poderosa De perder La verdad es que El amor que yo Tengo Porque me gusta decir Tengo Porque aún no se ha ido Con mi padre Es de los amores Más poderosos Y grandes Y profundos Que he sentido en mi vida O sea Era una manera De conectar Alucinante Y recibo a Luca Y Luca Me trae Un amor similar Entonces es como Que dices Guau Dios tenía Cierto plan Porque qué loco Que se llevó A mi padre Y enseguida Tengo a Luca Y también Mi mamá Está muy agarrada De Luca Estamos todos Todos en la compañía Todo el mundo Toda nuestra familia Todos estamos Como Luca Luca Porque Luca Aunque es un bebecito Llegó en un momento Tan Tan Tajante De nuestras vidas Que llenó un espacio Muy grande Sí Me pasó igual O sea Igual mi papá murió En agosto Y en octubre Nació mi hijo ¿Ves? Son diosidencias Yo tengo Reparos A las diosidencias O sea Yo dudo De la existencia De Dios Tú eres creyente Creyente Cien por ciento Creyente Y practicante De alguna religión No necesariamente Soy una persona Sumamente espiritual Vivo la vida Espiritualmente Me gusta Vivir los momentos Como muy conectada Con Con Mis sentimientos Con mis sensaciones Y con las sorpresas Que la vida me da Que también Creo que tiene Mucho que ver Con las energías Pero Pero crees en el dios Viejito así De barba Con esa cosa Así sentado Y a la derecha Jesús No necesariamente Yo lo veo así Pero respeto a la gente Que lo vea Como lo vea Porque creo que Al final Dios Lo identifiques Como lo identifiques Hasta no identificándolo Es una energía Hiper poderosa Que vive Alrededor de nosotros Y que es parte De la existencia No solo de nuestros cuerpos Sino del universo Que también vive Dentro de nuestros cuerpos Porque nosotros mismos También somos un universo ¿No? Dentro de nuestra cabeza Tenemos un universo Como dentro de nuestras células Cada célula Tiene un universo Y así también Lo haces grande Y ves en un telescopio Y vives en un mega universo Con miles de galaxias O sea Somos mini universos Todos Coexistiendo Uno con el otro Y yo creo que eso Es una divinidad ¿No? Hay O sea Es un megapoder Gigantesco Que solamente Se lo puedes Dar a una Gigante energía divina Llámela Llámela como la quieras llamar ¿Pero tú crees Que hay vida En otros planetas? Yo creo Que todo es posible ¿Pero qué te late? Si lo imaginas Te late como que sí Yo creo que si lo imaginas Es muy posible Y además esta zona De Nevada Así de Las Vegas Es como que súper De avistamientos Has pasado por ahí Que está fuerte O sea La onda Yo vine conduciendo De Los Ángeles Y no se me cruzó Ni un puto extraterrestre Y yo venía todo atento Te tienen miedo No, no Mira Yo creo que si lo imaginas Todo es posible Pero una cosa Es imaginarme aquí En esta sala Un elefante rosado No quiere decir que existe A lo mejor sí A lo mejor no aquí Pero mientras existe En tu imaginación existe Claro Aparte una cosa Que es muy poderosa Y que creo que Nosotros Los artistas Tenemos ese don Unos más que otros Pero los artistas Son los que imaginan Las ideas Locas ¿No? Que al final Se hacen O se logran O se visualizan Se construyen Los edificios Los artistas Que construyen Las ciudades Porque tienes que ser Artista Para imaginarte Un arquitecto Es una forma De ser alto O el artista Que visualiza Una hermosa canción Que al final La cantan masas O el gran artista O el puto Elon Musk Que se le ocurre Viajar al espacio Si es un artista O no es un artista Es una persona Es una persona Absolutamente rebelde Y con unos huevasas Perdón Por mi expresión No, sí Tiene unos huevasos Así Sudafricanos Qué manera tan Prudente de decir Me voy a dedicar A invertir Todo mi tiempo Y dinero A el espacio Porque tú también Podrías haber dicho De todo su tiempo Lo está dedicando El joder en Twitter O sea Si has visto El señor Tiene que quitarle Twitter Yo no Desde que tengo a Luca La verdad es que No veo las redes sociales Me meto Una vez cada dos días Hacer como Un general posting De mi vida Como para que vean Que no Que sigo viva Y ya La verdad No tengo tiempo Porque O sea Prefiero estar con Luca Porque aparte Los teléfonos Te absorben Toda la energía Y los niños Ya te absorben Tres veces La energía Me gusta que Luca Me vea Y él quiere hacer Eye contact Conmigo Y quiere ver Y yo así En el teléfono No me gusta O sea No me gusta eso Claro O sea Me van Preciosos momentos Que prefiero verlo a él Que ver un teléfono La vida de quien sabe quién Que X O sea En TikTok Así Mamá ya sé caminar X La verdad O sea Creo que Eso es una O sea Hoy por hoy Es una maravilla Las redes sociales Porque nos conectan Y estamos como todos Como involucrados Uno con el otro En el globally ¿No? Porque lo que Pasa aquí Se sabe En todos lados Pero También Vale ¿No? O sea También está padre No saber Lo que está pasando Y dejarte sorprender Y vivir un poco más Como se vivía antes Digo Sí con el alcance De tener estas Tecnologías maravillosas Pero no estar Como súper hooked En En todo lo que Todo el mundo Está haciendo Todo el tiempo Porque es de que Estás viendo Qué comió O sea Casi casi Donde fue al baño No manches O sea No me importa ¿Y las noticias? No Tampoco No Y menos ahora O sea es como que pinga pago el teléfono Se acabó la guerra de Rusia Sí Mira Obviamente las básicas Te enteras Pero menos ahora Porque tanta mala noticia Por todos lados Que no quiero ni estar enterada La verdad Ni pa' qué Oye Pero tú tienes Este Convicciones específicas Y Ya sé para dónde va Este Ya empecé a sentir La energía Conflictiva No 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 Nada que ver Voy a ver que te pregunto No No Tú pregunta de vuelta Este No Nada de conflictivo Salud Salud Aquí nada de conflictivo Nada de conflictivo Tienes que hacer Si no te No quieres que te pregunte de cosas Solo me dices Para allá no Y pues nos vamos Para otro lado No Para donde A ver Donde quieras Vas A ver voy Andrés Manuel López Obrador A mí no me gusta Pero ¿Por qué? No sé No estoy Bueno No estoy en México Llevo 10 años Sin estar en México Entonces realmente No puedo opinar Porque no estoy viviendo ahí No estoy viviendo La dinámica De 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 lo que está sucediendo Pero Pero por De afuera No estoy tan segura Que vaya por Por un camino Necesariamente ideal Para Para México Cristina Fernández de Krishna No Bueno Tampoco ¿Todavía tienes relacionamiento Con Argentina? ¿Te sientes en algo Argentina? 100% Me siento Es una herencia Argentina La que yo llevo En la sangre ¿No? No puedo negarlo ¿Pero que se hacen casados En tu casa? ¿Hay cultura argentina? Mira lo único que sí No tengo Es que no soy carnívora No como carne Desde que era una bebé Nunca tuve Antojos de carne Nunca fui carnívora Realmente De casi ningún animal No me gusta mucho Y Pero no es por convicción Eso por gusto Desde pequeña Sí Por gusto Desde pequeña Luego se empezó a poner De moda Y también Por una cuestión Pues nada Desde el momento Que estamos viviendo En la vida El hecho de El veganismo Y demás Yo no soy tan Absolut En nada Yo no soy Absolut En nada ¿Pero qué comes? ¿Se comes huevo? Como huevo ¿Comes quesito? No todos los días Ya Sí Como queso No todos los días O sea, vegana no No, cero No, no, no Yo no soy absoluta A veces sí me paso Unos días Sin comer nada De proteína Porque no se me antoja ¿Sabes? Pero no Pero no es una cuestión De que no Lo voy a hacer Porque Aunque sí Debo decirte Que me siento Bastante Me genera un poco De tristeza O de Qué sé yo De frustración El sistema En el que sí vivimos De empaque Y de Bueno, todo el sistema De la comida O sea Desde toda la matanza Que sí existe Que es muchísima Y que después Se desperdicia un montón El desperdicio Eso es lo que a mí Me pone mal Porque dices Bueno, ¿para qué tienes Que matar tanto? Si al final vas a tirar Todos los días El supermercado Tira No sé cuánto tiran Pero a veces El 50% De lo que reciben Pero ¿Cómo lo solucionamos? Si no se vende ¿Qué hago con las cosas? No, pues es que hay que Menos O sea Es que no hacen falta Tantas cantidades O sea, yo a veces digo Por eso me gusta ir a las tienditas Chiquitas Y comprar así lo justo Las tienditas que vas Y llegas Y ya cuando quieres comprar No sé Un queso de cabra Dices No, ya se me acabó Porque él tenía cuatro ¿Sabes? Y ya basta O sea Si no tienes el queso de cabra Bueno, te compras el otro que tenga O no te compras queso ese día Y como Creo que reducir En ese sentido ¿Pero no se te echan a perder Las cosas En tu refrigeradora? Si no Si no las atiendo Porque si me da flojera A veces la cocina Sí, pero Pero no Trato de no Trato de ir de compras Para comprar Para comer lo que voy a Comer en los próximos Tres, cuatro días Y ya Y Luca usa pañales Sí, todavía No sé cómo va a ser ese transfer No, no Tú ya lo viviste, ¿no? No, sí ¿Cuándo sucede eso? Creo que a los dos años Dos años y medio Pues ya estás Sí ¿Pero qué le dices? O sea, ¿te tienes que ir a sentar Toda la sillita del bebé Y hacerle así? ¿O cómo? Tienes que irle avisando Tienes que irle avisando Diciéndole que tiene que avisar Y este Y lo llevando al baño Hasta que un día le quites el pañal Y luego tienes que ir Recogiendo los accidentes Ah, sí Todavía no me pasa Pero ya me han dicho Que es así Oye, pero el uso del pañal En general es muy agresivo Sí, sí Pues yo trato de comprar Los pañales Más biodegradables Que existan Soy muy Pero los reutilizables Yo me niego profundamente No, yo la verdad Tampoco cae No hago eso Lo siento Pero no lo hago Pero compro los más biodegradables Y sí soy muy como exigente Con mi división de basura En este país Sí te dan como La división clarita De este otro Y llegan los distintos camioncitos En México No, no es igual En México Tiras todo en un lugar Y ya después Ahí van Y revuelven Quién sabe cómo No sé Sí Pero espero Parece ser Que las oficinas De, bueno Que los Que las estructuras De basura Y demás Están empezando A crear un poco más De orden En lo que se tira Tratando de educar Más a la gente Sí De hecho Yo recibo cartas A cada rato Oye En el Blue Bean Nada más pone esto Oye No sé qué Como que están educando A la gente No sé si sabías Que por ejemplo Todo lo reciclable No lo puedes tirar sucio No hay que lavarlo Si vas a tirar En un recipiente de leche Lo tienes que enjuagar No lo puedes tirar sucio Porque Pero enjuagar Enjuagar así completo Sacarle todo No, no O sea Echas un poco de agua caliente Revuelves un poco Tiras Echas un poco más Agua caliente Y ya Lo tiras limpio Para que también Que eso me da un poco de pereza Sí lo hago Pero con profunda pereza No, yo no Yo soy muy Eso sí soy fanática De tirar la basura bien Me siento que estoy contribuyendo Dentro de la manera En la que yo pueda Ayudar a que la organización De reciclaje Y de todo eso Funcione mejor O es un trastorno Obsesivo compulsivo Disfrazado de una Conciencia ambiental Si es No lo conozco así Claro Disfrazado de conciencia ambiental Tengo mi toque Este Está muy rica la cerveza Es algo El feminismo Pues No sé Creo que Hemos pasado Por momentos difíciles Todas las mujeres Pero otra vez Creo que Es un punto En el que Uno tiene que tener cuidado De no caer en el exceso ¿No? Creo que hubo un momento Donde fue como Muy Muy empujado Todo el movimiento Así el machete El machote Así Sí Y creo que Todos tenemos un lugar Y creo que Estamos viviendo Como civilización Un momento de aprendizaje Donde Existen todas Estas manifestaciones Como para También aprender Y crecer Y encontrar Nuestro lugar Y demás Pero En general Yo siento Que el destino De la humanidad Es una Equally Not equal Ya ¿No? Porque creo que Aunque todos somos iguales No somos iguales ¿Qué nos diferencia? Todo Tú y yo Somos absolutamente iguales Y 100% diferentes Creo que Esa es la maravilla A la que nos estamos Acercando Por fin Y espero que En años Prontos Próximos Si de verdad Exista esa igualdad Pero tú no crees Que nuestra discusión Que estamos aquí Tan profundos Y trascendentes Es una discusión De ricos Que la gente pobre Tiene otras preocupaciones Mientras tú y yo Estamos lavando La botellita de leche Bueno Es que en todo Hay una diferencia Es que por eso Creo lo que te digo Todos somos iguales Y diferentes El rico Va al baño Y hace pis Y del dos Igual que el que no Da igual Digo Que ejemplo di Pero es que No importa No caga el cura Caga el papa Y hasta la mujer más guapa Es que todo el mundo Hacemos O sea Y bueno Si obviamente Tu preocupación Y las mías Son diferentes Pero pues Son diferentes Realidades Diferentes universos Y cada uno Uno se tiene Que atener A esos universos Y resolver Dentro de esos universos Algunos tienen Más suerte Que otros Otros tienen Más problemas Que otros Y cada uno Creo que también Vive Y viene a esta vida A aprender Ver las ciertas enseñanzas Y eres una mujer Con suerte Yo me considero Muy afortunada Sí Pero más que afortunada Creo que Mi fortuna Más grande Es estar consciente De mi fortuna Porque vivir La vida consciente De todas las bendiciones Que la vida te presenta Un afortunado Ignorante Ignorante De su fortuna No disfruta De su fortuna Entonces por lo tanto No llega a ser afortunada Porque la fortuna Más grande A veces no es tener A veces es Simplemente Vivir presente Creo que esa es La fortuna Más grande Que uno puede tener Porque entonces Estás viviendo Lo que tienes Enfrente Lo estás disfrutando Pero cuáles son Tus gustitos Así Inconfesables Bueno ahora Que ahora Que me estoy volviendo Toda una señora Me gustan Comprarme Cositas lindas Como por ejemplo Estas botitas Tan lindas Me gustan Así comprarme Últimamente No soy de tener Muchas cosas No me gusta Tener el closet Así Que se me viene encima Me gusta usar Las cosas un tiempo Y después donarlas O dárselas a amigas O demás Y cambiar Pero de marca ¿Ropa cara? Algunas Algunas piezas Sí De marca lindas Y otras cosas Pues ahí te metes A cualquier tiendita Y usas algo ¿Y joyas? No soy mucho No soy mucho de joyas ¿Piedras preciosas? No No de hecho Mira mi esposo Me regaló un anillo Bien lindo Y traigo este Nada más Y no No soy mucho de joyas Me incomodan No me gusta Tener mucha cosa Sí, no Yo también Yo tengo este Porque me dicen Que hay que tener ¿Quién te dice? ¿La esposa? No Yo a veces me lo saco Cuando me pongo O te lo dices tú mismo Yo mismo Yo mismo Es un recordatorio Es un recordatorio No, no, no Este es el que tengo Porque además Este anillo Es de 1928 O sea Era de tu abuelo Era de mi abuelo Y ella tiene El de mi abuela Yo también tengo Los de mi abuelo ¿En serio? Sí No los uso Pero me los regaló Mi abuelita La mamá de mi mamá Me los regaló Mira tú En mi boda En tu boda Pero no son Las alianzas Oye ¿Y tu marido es gringo? Gringo De padre mexicano De madre italiana Pero Americano Sí Gringo O sea Gringo 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 de que We speak English ¿Sí? Sí Y él sí comprendió Cuando te conoció ¿Cuál era El linaje real Del que venías? No Por eso se casó conmigo Yo creo ¿Sí? Como no sabía nada Dijo Me voy a meter aquí Y luego dijo Vaya mierda Ya soy noble Ya soy duque No le gusta a él Nada de este mundo No le gusta eso Y a ti Oye nos quedamos Me dijiste De que la gente Se inventa Con el tema De la farándola Y de tu matrimonio Y de tal y cual No bueno Se inventan Sin inventar O sea a ver Es que de nada Hacen a veces Un poco de escándalo Si es cierto Que se pospusieron Dos veces La boda Si es cierto Que yo Me saqué de onda La primera vez Porque era como Ay o sea Pudieron haber No hecho ese show Para estar en la boda Porque ahí hubo un tema Donde ellos tuvieron un show O sea Había un compromiso De un evento De un show Justo el mismo día Que habíamos decidido Reservado el venue De la boda Ya sabes Cómo es esto Para reservar Es más difícil Es más difícil reservar Un venue de boda Que reservar Yo no sé qué Había un show En el sitio Donde te ibas a casar No había Había un show El mismo día De mis padres Ya comprometido Y ese era el único día Que había para hacer Pero la chamba Es la chamba La chamba Eso fue lo que me decía Mi papá Yo me encabroné Muy fuerte Claro Pues supuestamente Me voy a casar Solo una vez Hay muchos shows Pues pausemos este show Vamos a la boda Pero bueno Esa ya fue otra historia Y se te metieron Los periodistas De farándula Y todo el asunto No, no La verdad Siempre mucho respeto De la gente Mucho respeto De la gente No te molestan Y cómo averiguan Ellos O sea Hablan con los amigos De los famosos Y para saber Qué pasa No, no En mi caso En este caso en particular Mi papá contó Todo el chisme Y este Ya No había mucho más No había mucho más Que hacer No Pero Está claro Sabe perfecto Cómo me enojé ¿Sabes? Sí Sí No, no Me sentí Me saqué de onda Un poco Pero bueno Ya Oye ¿Y en tu matrimonio Qué tal te fue? En la fiesta ¿En qué sentido? O sea ¿Te enfiestaste Como te tiende que enfiestar uno? En la boda Dices No, la verdad No me enfiesté Mucho O sea Se fue todo muy rápido Fue una boda Preciosisísima Todo salió bien O sea Desde el clima Nos acompañó Este Toda la gente Los invitados Todo Realmente fue preciosísimo Y ya Para cuando me quise acordar Ya Fue una boda En Estados Unidos Entonces ya eran Las dos de la mañana Y prendieron las luces Y dijeron Bye Váyanse Claro Y No pues uno tiene que enfiestarse En su matrimonio Si uno está pagando Para que se emborrache Otro Sí Tiene que emborracharse uno Me emborrache un poquito Sí No mucho ¿Te emborrachas con frecuencia? No ¿Por qué? Me gusta tomar Pero no emborracharme Y te has emborrachado Pero Sí No mucho No me gustan los excesos ¿Ah, sí? En nada ¿Y las drogas? No ¿Ni una poquita? No ¿Jamás? No ¿Me quieres invitar o qué? No Justamente vamos a sacar un porro A ver, tráetelo Nunca te he llamado la atención Ni nada No, no A ver He probado un porro Pero No, no es lo mío No es lo tuyo No es lo mío A mí me gusta estar presente Claro Es lo que Es lo que te vengo diciendo En toda la entrevista Y esto Que es muy rico A mí me gusta el tequila By the way Producción ¿Cómo se va a hacer el tequila? Y los porros Y todas esas cosas Te sacan del tiempo presente Te ponen como en una subdivisión No sé qué Y está padre Cool Pero no es lo mío A mí me gusta estar Alguien que en cambio Sí tenía muchos excesos Y conociste Fue José José Lo conociste ¿No? Sí ¿Cómo fue esa experiencia? Canté De hecho con él En el Estadio Azteca Pues un hombre Absolutamente talentoso En el Estadio Azteca Sí ¿Cuánta gente? No sé Habría 120 mil personas Qué hijo de puta Sí Qué momentazo Sí Increíble Y él ya mayor Sí, él ya no cantaba Ya no cantaba Canté yo Por él Sí ¿No cantó? No Era un homenaje a él ¿No es cierto? Oye Qué tipo más espectacular Sí Aparte súper sensible Divino Divinísimo Y un talentazo Un gran músico Un gran cantante Un gran compositor Una gran leyenda Que bueno Que también ya se nos fue Se nos han ido Muchas leyendas Últimamente Y Pero es normal Las leyendas En algún momento Se van Pues sí Se quedan Igual Sí Maradona se fue Y a ti También lo conociste Maradona También lo conocí No tanto como a Como a José Pero sí lo conocí Coincidí Digamos Coincidimos ¿En dónde? En un avión Hacia Argentina Claro Y él reconoció a tu padre Sí, bueno Mi papá era Mandado a ser para ¡Ah, Diego! Mi papá era súper Yo no sé si lo conociste ¿Lo conociste? Mi papá era muy encantado Absolutamente Mágico Y yo bueno Pues no tuvo reparo Y seguramente Se le acercó a Diego Y Diego se encantó Con Diego Y ya Yo era una nena Tendría no sé Ocho, nueve años Diez ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Le vas a alguno? En el mundial Tres países tuyos juegan Ahí eso es un conflictazo Porque me gustan los tres En tres países juegan Tuyos Sí, me gustan los tres Estados Unidos, México Y Argentina La verdad La verdad Normalmente en el fútbol En el mundial Le voy a Argentina Porque tienes más chances De ganar Eso es trampa Eso es Eso es por puro oportunismo No más No por amor No, pero cuando juegan México y Argentina Sí tengo el corazón partido O sea, no sé No sé a quién irle O sea, los dos me gustan Pero Si yo te digo ¿De dónde eres tú? No sé Ana Bueno Nací En Estados Unidos En la ciudad de Los Ángeles Santa Mónica, California Para ser exactos Ya Crecí en la ciudad de México Y bueno Mi sangre corre por mis venas Es argentina Que realmente No es sangre argentina Porque es una herencia De España Una herencia de Italia Y una herencia De parte de mi mamá De Líbano Entonces Pues tengo una mezcla De un montón Eres una mezcla Sí Oye Musicalmente ¿En qué etapa estás De tu vida? En una pausa En un ¿Por el tema Materno? No No ¿Por el tema de duelo? ¿Por el tema de qué? Por el tema De muchos temas Y ninguno en particular Como simplemente Estaba iniciando Un proyecto Que Hace un par de meses Decidí No continuar Por una cuestión De elección No estaba convencida Con el La estrategia De marketing Que se había creado Para ir por ese lado Y Y me salí De ese proyecto Y Ahora sí estoy produciendo Curiosamente Un Un Disco De Lullabies De bebés Porque Le canto Mucho a Luca Para Que si lo voy a bañar Que si se va a acostar A dormir Entonces Le canto Le canto Le canto Y dije Bueno Pues voy a Grabar estas canciones Que le estoy componiendo As we go No es que le cantas Ahí No, no, no Pimpón tiene un muñeco No, no, no Las compongo Le he compuesto Un montón de canciones Ah, qué bonito Y dije No, bueno Pues las voy a poner En un disco Y estoy haciendo Ese proyecto ahorita Que me tiene muy contenta Está muy lindo Ese proyecto Y no No vayas a creer Que es un proyecto Que mañana voy a estar bailando Con mini falda y botas Este Música infantil No, no, no Es un proyecto donde Yo estoy haciendo Lullabies Que yo le estoy cantando A Luca Que las estoy tratando De transportar A un mundo En el que tú Y todos los papás Puedan Si quieren Si les gusta Usar esa música Para consentir A sus hijos Inglés Y español Más que nada español Y bueno De ahí creo que Se desprenden Muchas ideas Porque el mundo De los niños Es un mundo Alucinante Y lleno de fantasía Lleno de ideas Maravillosas Entonces Estoy empezando A experimentar Como mucha Ilusión Y mucha Como Muchas ideas Se me están Veniendo a la mente Y estoy viviéndolas Como vienen Disfrutándolas Mientras tanto Pues tengo encima Muchísimo trabajo Porque al faltar Mi padre Pues Me quedo Mucha responsabilidad De llevar adelante Nuestra pequeña Music label Que tenemos Y Y con ella Bueno Sostenemos Y avanzamos Todos los proyectos De The Am Se llama The Am Music La compañía Y Y bueno Pues eso consume Mucho trabajo Mucho tiempo Mucha idea Mucha O sea Estás de empresaria Sí Y Y obviamente Mam También Que es un Full time job Así que estoy Estoy lleno Estoy repleta de cosas Mi música Particular Tiempo no te sobra Ana Victoria ¿Qué voy a hacer yo? Mi siguiente paso musical Está en un proceso De transición Porque estoy en un punto En mi vida En el que no quiero Hacer nada musical Que no sea algo Que verdaderamente Siento en mi corazón Porque no tengo la necesidad De hacer algo Por hacerlo ¿Sabes? No tengo la necesidad De hacer música Porque quiero estar En el Billboard O sea No Para mí La música Y mi conexión Con la música Con el entretenimiento Como bien lo dijiste Viene de un linaje Tan bonito Y tan Tan estrecho Que no es algo Que para mí Sea así rapidito Y hazlo rápido Y como Para tener un hit Para estar en el En el ojo del huracán No es necesariamente Mi tirada ¿No? Yo Creo que Justo como músico Como artista Podemos darnos El lujo De hacer algo Que de verdad Nos conmueva A nosotros mismos Porque al final Si de verdad Estás tú convencido Creo que puedes Pues nada Compartirlo Con la gente De una manera Más Honesta Yo me quedo A la espera Del proyecto infantil Que me va a servir Porque ya me voy A hacer el segundo El próximo año Así que Estoy cansado Hasta las huevas Del lulipampín Del ping pong Del muñeco De manitas De cartón Y la vaca lola La vaca lola La quiero estambular Puta vaca lola Eso es lo que me pasaba Yo decía No me gusta nada De la música Que le tengo que poner A Luca No me gustaba O sea La verdad Que no me gustaba Yo decía Pero por qué Le tengo que poner eso Porque no le hago yo algo Claro Vos tienes esa suerte Yo que le voy a estar Componiendo a mi hijo Una de punk Así Pues sí ¿Por qué no? Porque me salen pésimos Una punk baby Bueno Entonces Ayúdame a asesinar A la vaca lola Salud por el proyecto De babies Señores Muchísimas gracias Ana por Esta conversación Te deseo lo mejor Muchas gracias A ti, a tu familia A la empresa Gracias A tu familia extendida A tu madre A toda esa gente linda Que te rodea Gracias Y muchísima suerte con todos Y un beso a Luca De mi parte Gracias Qué bello Gracias Salud Ay, tengo un regalo Para ti Un detallito Ahí nada más Que te mandan Ahí A ver Un tomatodo Una libreta Y una gorrita Lo abro aquí ¿Lo abro aquí a cámara? Sí Si no A ver Ay, pero mira Qué linda Libretita Libretita Ahí vas anotando Tus ideas Para asesinar A la vaca lola Del baby Este lo voy a arredar Con todo en el gimnasio Súper bien Nos vemos La próxima Gracias Quito se conecta Y se prepara Para recibir al Metro de Quito A partir del 21 de diciembre El sistema Metro Está compuesto Por 15 estaciones Distribuidas Estratégicamente En sectores Con alta demanda poblacional Al sur El Metro Cuenta con 6 estaciones Quito Morán Valverde Solanda Cardenal de la Tierra Torre Recreo Y Magdalena En la zona centro San Francisco Alameda Y Ejido Y al norte Universidad Central Pradera Carolina Iñakito Jipijapa Y Labrador Busca tu estación de metro Más cercana En www.metrodequito.gov.es Slash estaciones Municipio de Quito Autorización Número Tres mil seiscientos noventa y cuatro CNE Elecciones dos mil veintitrés Aquí estamos Con las salas siempre abiertas para redescubrir el mundo Descubre tu mundo sin fronteras Con la TAM La TAM Sin fronteras Hola, soy Karo Sánchez Una de las cosas que más me gusta de Warren House Es que siempre están innovando y sacando nuevas líneas de productos Y para que no se pierdan de nada Les invito a seguirles en sus redes sociales ¡Gracias!